Hola amigos, aquí Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Hoy voy a hablaros de qué hacer con el papel, el papelito para el ejercicio del día 9 del 9, ahora que está el portal abierto en el universo y este es un ejercicio que está especial enfocado a todos aquellos que os gusten las matemáticas sagradas o simplemente la simbología para influir en nuestro subconsciente. Bueno, ya sabéis que el número 9 es un número muy especial en el universo ya que simboliza el desarrollo emocional, espiritual y de empoderamiento a un nivel de nuestro ser superior. Bueno, entonces empezamos. Primero ya sabéis que tenéis que localizar aquellos puntos en los que queréis mejorar, en los que queréis conectaros mejor con el universo, en los que os, digamos, os podéis fluir mejor y aceptáis el tiempo presente, ¿eh?, perdonándoos y, bueno, sintiéndoos cada vez... O sea, todo aquello en lo que queráis mejorar, que impida el flujo de conexión directa con el universo, aquellos bloqueos, aquellas cosas en las que queráis mejorar, las localizáis haciendo un trabajo de autoanálisis. Muy bien, bueno, habiendo hecho eso, empezamos con los 9 puntos. Sabed que esto es un trabajo simbólico, os gusten las... matemáticas o geometría sagrada o no, pero en cualquier caso, para nuestro subconsciente, tiene un gran valor simbólico, por lo cual es muy importante y muy, bueno, con un gran valor para todo el mundo, ¿no? Hoy estoy hablándoos desde la playa donde yo solía venir a jugar de pequeña, desde España, Galicia, La Coruña, esta es la playa de Bastiagueiro, me encanta, me encanta de estar aquí y también poder hacer vídeos desde España, estaré aquí 15 días. Bueno, empezamos. Número 1. Bueno, primero, por supuesto, un papel en blanco, coged un papel en blanco y el primer punto es que en ese papel lo dirijáis al ser supremo que sea para vosotros el que rige el universo. Bueno, pues si es Dios, es Dios, si es el universo, si es energía, si es la presencia, si es simplemente la naturaleza, sea lo que sea, ese mecanismo que hace fluir el universo en el que estamos, os lo dirigís a él. Eso es muy importante porque es, digamos, nuestro ser superior al que estamos conectados. A mí me gusta llamarlo universo, pero esto es una opción de cada uno. Esto va para todo el mundo, creyentes o no creyentes en la religión. Porque eso sí, creo que todos entendemos que existe algo, sea, llámalo naturaleza, llámalo universo, llámalo Dios, que de alguna manera nos rige con sus reglas, reglas de la naturaleza. Bueno, dirigido a este ser superior, segundo, escribid los nueve puntos. Yo, esto tiene un valor simbólico, como ya os digo, en realidad pueden ser menos, pueden ser más, pero si encima lo hacemos todo en nueve, pues se queda más grabado en nuestro subconsciente. Es simplemente una recomendación, pero es importante también, porque el valor de este ejercicio es el del portal abierto del universo entre el nueve y el veintisiete de este mes, es su enorme valor simbólico, ¿no? Y para todos aquellos que os gusten las matemáticas sagradas, por supuesto. Luego, el tercer punto es que estos nueve puntos sean lo más concretos posibles. Id al grano, no os enrolléis. Y simplemente concreto lo que queréis. Cuanto más concreto, mejor. Y si es en positivo, pues también. Yo recomiendo no comunicaros con el universo o vuestro ser superior en negativo. Yo no quiero esto, yo no. O sea, siempre en positivo. Cambiadlo a positivo. Lo que podáis decir sin utilizar la palabra no, mejor. Por ejemplo, no quiero ser egoísta. Pues en vez de decir no quiero ser egoísta, no egoísta es decir quiero ser más empático. Es mejor decir empático que no egoísta. Es un ejemplo, ¿no? Porque el universo solo existe el sí. Bueno, el cuarto punto es que yo os recomiendo que escribáis, por supuesto, en tiempo presente, que hagáis el pedido concreto y que hagáis, pues eso, como un pedido. Por ejemplo, voy a o me comprometo a. Yo particularmente recomiendo me comprometo porque es en tiempo presente y es al mismo tiempo, es un pedido hacia ti mismo, ¿no? Es, digamos, te estás comprometiendo hacia cambiar algo de tu vida para mejor. Uy, uy, que se me va el papel como el viento. Bueno, el quinto punto es que lo digáis con vuestras propias palabras, por supuesto. Que sea natural, que sea, pues venga del corazón, ¿no? Que sea eso, totalmente en vuestro estilo para que lo entendáis vosotros. Porque esto es un diálogo interno con vosotros mismos. Entonces, ojo al dato, utilizad las propias palabras que os valgan a vosotros mismos. Porque es un ejercicio individual, ¿no? Realmente no tenéis que enseñaros a nadie, ni a mí, ni a nadie. Simplemente es entre vosotros mismos y el universo. Entonces, utilizad aquello que os haga sentir bien, ¿no? En vuestro propio estilo y que vosotros lo entendáis, ¿no? Por ello, el número sexto es una absolutamente brutal sinceridad, ¿no? Con vosotros mismos, desde el corazón, aquello que os está bloqueando. O sea, aquello que, digamos, hacer ese trabajo de negación desde la total sinceridad, ¿no? Y la buena intención. Porque, digamos que si no este ejercicio, pues se le quita el valor. O sea, intención pura y sinceridad total. El séptimo punto es repasad el ejercicio todos los días como unos deberes. Preferentemente durante el día, lo ponéis en la nevera, lo ponéis cerca de la cama. Algo que lo podáis leer al levantar. Y, ojo, por la noche sobre todo, antes de iros a dormir, dejad ahí el papelito y releedlo todas las noches antes de quedaros dormidos. Sabéis que por la noche la capacidad para actuar sobre un subconsciente es mucho mayor. Cuando pasamos del estado consciente al estado subconsciente, cuando nos dormimos. Y tiene mucho más efecto. Y por ello, repasadlo todos los días. Bueno, el octavo punto es que este babel o el vuestro lo rompáis en nueve pedazos porque de esa manera, pues bueno, pues se cumple también el efecto simbólico, ¿no? Yo os recomiendo nueve pedazos, nueve pedacitos, porque, bueno, pues estamos en el número nueve y es el valor de este número, ¿no? Y muy bien, y ahora el punto más importante del día de hoy es, es el número nueve de este ejercicio y el quizá el más importante de este vídeo de hoy es... Nunca tiréis los papeles a la naturaleza y menos al agua ni a ningún sitio. No lo tiréis, no os tropeéis la naturaleza. Este ejercicio, cuando llegue el día del día 27, rompéis los papelitos a las nueve, cuando sea, y con esos pedazos, pues bueno, pues si queréis, de forma simbólica, lo ponéis en el agua, lo ponéis en cualquier sitio, pero sea lo que sea que hagáis a nivel simbólico, sería bueno que lo echaréis, digamos, en un sitio donde haya agua, pero en cualquier caso, no los echéis como un desperdicio para estropear la naturaleza. Esto es una corrección que he hecho a mis últimos vídeos, bueno, a mi primer vídeo sobre este tema y creo que es verdad, tenéis razón y totalmente cierto. Por supuesto, si algún sentido tiene todo este ejercicio, es respetar el universo, respetar la naturaleza, que es, digamos, el ser superior supremo, y por supuesto, respetadla. Y este ejercicio que sea para respetar la naturaleza todavía mucho más. Eso es muy, muy importante, que tomemos conciencia de ello y amad a la naturaleza, que es amarnos a nosotros mismos y al universo. Entonces, lo digo por última vez, no, no tiréis los papeles ni al mar ni a algún sitio en la naturaleza, sino que recogedlos después de hacer el ejercicio simbólico. Bueno, espero que os haya gustado. Yo os voy a hacer más vídeos desde Galicia, estos 15 días que voy a estar aquí, en España. Y si os ha gustado, dadme un me gusta, me encantaría que os suscribierais muchos más al canal, que crezcamos juntos, que me vengáis con vuestros comentarios, preguntas. Me podéis seguir en mi cuenta de Instagram, mislopezevents, o en mi blog, mislopez.es o mislopez.es. Entonces, hasta aquí llegamos por el día de hoy y nos vemos. Gracias.